Tras 18 semanas de competencia, la temporada 2017 del PGA Tour Latinoamérica ha llegado a su final. Hemos estado presentes en cada paso del camino, siempre dentro y fuera de las cuerdas. Recorriendo 15 países de la región nos encontramos con 15 campeones diferentes. Definitivamente ha sido un viaje increíble. En este episodio final de Esto es PGA Tour Latinoamérica, hacemos la última parada del Zurich Argentina Swing en el 112 Visa Open de Argentina presentado por Macro, antes de aterrizar en Miami para el evento final de la temporada, el Shell Championship. Allí conoceremos a los jugadores que estarán en el Web.com Tour y al jugador del año 2017. Todo esto y más a continuación. Esto es PGA Tour Latinoamérica. Siempre hay algo mágico alrededor del 112 Visa Open de Argentina presentado por Macro. Este evento, el más antiguo de Latinoamérica, ha visto en acción a grandes leyendas del golf mundial como Ángel Cabrera, Sergio García y el siempre recordado Roberto de Vicenzo. Para los jugadores de PGA Tour Latinoamérica, es una oportunidad de oro para empezar a seguir los ilustres pasos de aquellas estrellas. Además de ser el último de field completo, este prestigioso evento se convierte en la última oportunidad para ganar un cupo en el torneo cumbre del 2017, el Shell Championship. Y como si no fuera suficiente, el campeón se lleva una invitación para jugar el próximo The Open Championship en Carnoustie. Además, es la última cita del Zurich Argentina Swing. En la tercera temporada en PGA Tour Latinoamérica, el Zurich Argentina Swing premia con un cheque de 10.000 dólares al jugador con mejor desempeño en los eventos del Tour en Argentina. Nosotros seguimos buscando maneras de construir para el futuro. Creo que lo que tenemos que hacer es seguir desafiando a los jugadores con más ideas, con más cosas y tratar de ponernos la innovación. Y a eso nos estamos dedicando con la gente de PGA y en estos días. Hasta el momento son tres los jugadores que se han coronado durante la competencia. El estadounidense Brandon Matthews ganó su primer título profesional justamente en el evento inicial del Tour en Argentina, el Molino Cañuelas Championship. El local Nelson Ledesma terminó con Birdie para completar la victoria en el 86 Abierto Oste del centro presentado por Fibercorp. Otro argentino, Julián Etulain, se quedó con el trofeo del NEC Argentina Classic. Su victoria le permitió escalar 65 casillas en la orden de mérito, además de situarse como nuevo líder del Zurich Argentina Swing. Todo lo que juego me gusta ganarlo, así que si voy a estar en la pelea para la próxima semana para el Zurich, también me gustaría poder ganarlo. Además del bono para el jugador más destacado, Zurich Argentina donará 600 pesos argentinos por cada Birdie y Águila que se haga en el hoyo 18 a la Fundación Integrar, la cual fomenta y apoya programas de becas para jóvenes universitarios. Para nosotros no existe hacer un evento de esta naturaleza si no pensamos que tenemos que devolver a la sociedad algo. Siempre fue para nosotros importante la educación como concepto de largo plazo. Creemos que es lo que hace la diferencia en un país. Apoyamos la posibilidad con la Fundación Integrar de chicos que tienen dificultades para poder ir a la universidad, para poder hacer su carrera. El año pasado fue tan buena la repercusión y el efecto que generó lo que hicimos con ellos que decidimos repetirlo este año también. Con una cita aún por cumplir, el Zurich Argentina Swing promete una emoción más. Y qué decir del 112 Visa de Argentina presentado por Macro. Cualquier cosa puede pasar. Con el recuerdo de aquellas grandes leyendas que jugaron el torneo, se pone en marcha la primera ronda del 112 Visa Open de Argentina presentado por Macro. Con miembros del PGA Tour y del Web.com Tour regresando al tradicional evento en Buenos Aires. Augusto Núñez toma el liderato al final de la ronda inaugural con un gran 6 bajo par 64. La tarde jugué bien, pegué bien del tía al perro y hacerte greening, mucho greening. Y eso es bueno. Jugué desde el 2015, linda cancha. Bueno, había un poquito más de rough, ahora no hay. Ahora puede tirarle, por todo. Y la verdad que me gustó el campo. El campo difícil que tenía que pegar bien. Bueno, contento por eso. El argentino hace 7 birdies y tan solo un bogey para iniciar un camino que espera lo lleve a tener una mejor actuación que la de hace dos años en el Jockey Club. El tucumano termina con un golpe de ventaja sobre el amateur Marcos Montenegro, quien es segundo tras un buen 65. El joven argentino ha superado cuatro cortes consecutivos en PGA Tour Latinoamérica. Montenegro supera de momento por un golpe a su compatriota y también al amateur Andrés Gallegos y el estadounidense Matt Shaw. Ambos empatan en el tercer lugar de la general. En el segundo día, un nuevo nombre emerge. Tyson Alexander rompe el récord del campo con un increíble 8 bajo par 62. El estadounidense registra a su paso de viernes seis birdies, dos águilas y tan solo dos bogeys. He llegado a un buen inicio y hice algunos putos. Y había un par de gols donde tenía algunos puestos arriba y abajo para salvar el par. Y luego hice el turno y hice dos eagles en el 9 en el par 5. Y cuando lo haces, es tu día. El jugador de 29 años, egresado de la Universidad de Florida, termina con dos golpes de diferencia sobre el líder inicial, Augusto Núñez. A pesar de mantenerse estable, Núñez no encuentra el gran juego del primer día. Con un 70 en su segunda tarjeta, se obliga a compartir el segundo lugar con el estadounidense Brady Schnell. Cuando regrese, esto es PGA Tour Latinoamérica. El Visa Open de Argentina presentado por Macro se define en Playoff. Y el ganador surge durante la última cita del Zurich Argentina Swing. Todo esto y más tras la pausa. Esto es PGA Tour Latinoamérica. Con la conclusión del Zurich Argentina Swing en el horizonte, una invitación al próximo, The Open Championship, y la definición del Top 60 de la Orden de Mérito en juego, la competencia se pone intensa en el 112 Visa Open de Argentina presentado por Macro. El líder tras 36 hoyos, Tyson Alexander, entrega un alto 73 en la ronda del sábado y desciende al quinto lugar de la general, que ahora domina Brady Schnell. El estadounidense firmó un 4 bajo par 66, uno de los únicos 10 scores bajo par que tuvo la tercera ronda de juego. De cara a la ronda final, Schnell toma una ventaja de tres golpes sobre su compatriota Matt Ryan y el noruego Andreas Halverson. Durante la ronda final, el Jockey Club presenta su versión más compleja. Pero Schnell mantiene el nivel. A pesar de pasar por la ida con uno sobre par, aún mantiene una ventaja de tres golpes sobre Ryan y Halverson. Schnell mantiene su gran momento en el remate de la ronda, sin embargo, todo cambia en los últimos dos hoyos de juego. Con Birdies en el par 3 del 17, tanto Ryan como Halverson reducen la diferencia con Schnell, quien solo puede hacer par. Pero el estadounidense aún lidera con dos golpes de ventaja en su llegada al par 4 del hoyo 18. Con la versión propia del momento, Ryan fabrica un gran birdie para que dará solo un golpe de Schnell. Halverson no se queda atrás y también firma un birdie ante el público local. Y es Schnell quien falla tres putts que lo obligan a hacer bogey y a empatar en el primer lugar del tablero de líderes. De esta manera, el 112 Visa Open de Argentina presentado por Macro tendrá su conclusión en un emocionante desempate, con tres jugadores regresando al team del hoyo 18. En el primer hoyo del desempate, el intento de birdie de Ryan no tiene éxito. Mientras que Halverson queda algo corto, dejando así a Schnell con una gran oportunidad de redención. El jugador de 32 años convierte el birdie y se queda con la victoria. Schnell obtiene su primera victoria profesional en Argentina y de paso logra una invitación para The Open Championship 2018, que se jugará en Carnoustine. ¡Qué torneo para ganar con la excepción especial para el campeonato de Open Championship! ¡Es un torneo realmente genial para ser parte de! Luego de 17 eventos, José de Jesús Rodríguez y Jared Wolfe han asegurado su lugar en el Top 5. El resto de los jugadores, hasta el puesto 24, tienen oportunidad de adjudicarse un cupo si son protagonistas en Miami. Y con el cierre del 112 Visa Open de Argentina presentado por Macro, conocimos el nuevo campeón del Zurich Argentina, Swing. Con un segundo lugar en el Molino Cañuelas Championship y en el NEC Argentina Classic, además de un solitario cuarto puesto en el Visa Open de Argentina, el estadounidense Jared Wolfe se ha consagrado como el mejor de la competencia. El torneo fue genial, me emocioné la muerte de estar en la posición en la que estaba en la que estaba en la que. Siempre quieres llegar a la estrecha con la oportunidad de ganar. Se nos ha dicho en el principio del año que hay una oportunidad de tener un bónus para nosotros, y eso va de un largo camino y estoy extremadamente agradecido a Zurich por apoyarlo. Muy contentos por un gran campeón, ¿no? Jared jugó muy bien en Argentina. La verdad, un gran jugador, un gran campeón. Además de coronar al campeón, Zurich Argentina ha recolectado más de 223 mil pesos argentinos para la Fundación Integral. A continuación, el Tour llega a Miami, Florida, para el evento final de la temporada, el Shell Championship. En competencia estarán los mejores 60 de la Orden de Mérito, luchando por el premio mayor y por una tarjeta para el Web.com Tour. ¿Quién dará el siguiente paso? Lo sabremos cuando Esto es PGA Tour Latinoamérica regrese. Esto es PGA Tour Latinoamérica. La parada final de la temporada 2017, el Shell Championship, le permite al PGA Tour Latinoamérica regresar una vez más al paradisíaco sur de la Florida. Bueno, primero nosotros tuvimos un torneo del PGA por más de 50 años, así que lamentablemente no lo tenemos ahora, pero vamos a trabajar para traer otro torneo del PGA aquí, pero también el PGA Latinoamérica es importante para nosotros. Este es el capital de Latinoamérica. Antes de iniciar la competencia, los jugadores se unieron con algunas celebridades y autoridades locales para recolectar fondos para The First Team Miami durante el Shell Championship Pro-Am, presentado por Hard Rock. Es increíble, ¿no? Y es bueno estar aquí para apoyar, porque esto va dedicado a una bonita causa. Pero por el otro lado, estamos aquí viendo a muchachos jóvenes que se están desarrollando, que están dando lo mejor de sí, se separan de la familia para poder alcanzar algo en el futuro y poder cumplir sus sueños. The First Team Miami es el primer beneficiado con los fondos recaudados durante la semana del Shell Championship. Esos recursos hacen una gran diferencia para los jóvenes de Miami-Dade County. The tour has been helping us for a long time, with both support and money. I mean, they're very generous to us. We're in 72 schools in Dade County, which reaches out to a little over 70,000 kids, and then we have just under 5,000 kids that are active in our program every year. The First Team features kids in the 9-Core Valley, like courtesy, judgment, responsabilidad. They learn how to be patient, they learn how to make better decisions, they learn how to set goals to better themselves. Bajo el liderazgo de la familia de Luca, The First Team Miami tiene como objetivo impactar la vida de los jóvenes a través de programas que los ayuden en la formación de valores y una vida de sanas decisiones. Todo esto a través del golf. Para alcanzar los objetivos, The First Team Miami creó y organizó su primer Young Ambassadors Kickoff Party. Gracias, Cito. Hoy estamos celebrando el grupo que se llama Young Ambassadors Board. Es un grupo de profesionales locales. Tenemos abogados, contadores, banqueros. Y realmente es un grupo para nosotros para crear el awareness, vamos a decir, para lo que es el First Team Program. A través de la plataforma proporcionada por el Shell Championship, The First Team Miami ha generado nuevas alianzas, asegurando así el éxito de la organización para las futuras generaciones. Por ese apoyo podemos conseguir compañías muy importantes como Morgan Stanley, Seminole Hard Rock Hotel, es otro, Emerge Americas, es un partnership que tenemos que realmente es muy importante por todo lo que lo puede hacer para los niños del programa de nosotros. Cuando encontramos organizaciones como el First Team, para nosotros coincide que vemos la vida de la misma manera, que es dar de regreso, ayudar a la gente y en verdad dar un poco de apoyo para lo que es la gente de diferentes culturas, nacimiento y para nosotros es un programa que ayuda a la próxima generación. Con la primera ronda del Shell Championship en curso, la competencia ha sido intensa. Para varios, especialmente aquellos ubicados entre el puesto 3 y 24 de la orden de mérito, una victoria podría asegurarles un lugar en el top 5. Para aquellos que están fuera del top 24, este evento sin corte de 72 hoyos puede ser un torneo más suave gracias a que ya cuentan con su tarjeta asegurada para la próxima temporada. Marcelo Rosso, ubicado en el puesto 40 de la orden de mérito, es uno de ellos. Es un bonus, poderse llevar un buen regalo para Navidad, de ganar y de tener una buena semana. Cada tiro pegarlo relajado y saber que no tengo ninguna consecuencia, no estoy jugando ni por los 5 ni por Qsql, así que la verdad puedo decir que me ha ayudado un poco ese mindset. Sin presiones, el colombiano se ubica en el segundo lugar de la general al firmar un 5 bajo par 66 en la segunda ronda de juego. Pero el líder del día es el estadounidense Jonathan Sanders, quien registra 6 birdies en sus primeros 7 hoyos. Con una tarjeta de 7 bajo par 64, toma una ventaja de 2 golpes sobre el resto del field. Con el segundo día en curso, un nuevo grupo de protagonistas emerge mientras los líderes del inicio se caen rápidamente. El estadounidense Brady Schnell escala al tercer lugar, posición que comparte con su compatriota DJ Brickman, quien termina el día con 5 bajo par 69. Tan solo un golpe por encima de Schnell y Brickman, está Austin Smotherman. Smotherman se hace fuerte registrando 4 birdies en la ida y ratificándolos con nuevos birdies en el 10 y 11, pero pierde su ritmo y sus saltas y bajas lo llevan a terminar con 4 bajo par 67. Su 67 le permite ser co-líder con Brad Hoffinger. Por su parte, Jonathan Sanders baja a un empate por el quinto puesto. Tras la pausa, en esto es PGA Tour Latinoamérica, la conclusión del Shell Championship y la graduación del Top 5 de la Orden de Mérito. Esto es PGA Tour Latinoamérica. Aquí está, la parada final de la temporada 2017 del PGA Tour Latinoamérica, el Shell Championship. Este evento es la última oportunidad para aquellos jugadores que quieren un lugar en el Top 5 de la Orden de Mérito, en el cual se obtiene estatus para el Web.com Tour. Pero bien, consenso, como te dije, en la posición en la que estoy. Y bueno, todavía nada es hecho, así que yo creo que con esas mismas ganas de ganar esta semana, pues para asegurar ese espacio para el Web.com el otro año. Siempre, siempre estuvo en mi mente eso, este, termina entre estos cinco, ¿no? Having one of those 2-3-5 cards is huge at finals. It gives you a little bit of an advantage against the rest of the guys because you already have a number before you go. Los dos primeros lugares ya tienen dueño. El estadounidense Jared Wolfe aseguró el segundo lugar gracias a seis Top 10 y una victoria en el BMW Jamaica Classic. It's great to have somewhat of that pressure off, no matter what the result is this week. Y liderando la Orden de Mérito por ocho semanas seguidas está José de Jesús Rodríguez. Luego de sus victorias en el Avianca Colombia Open y en el abierto del Paraguay Copa NEC, el mexicano ha asegurado una extinción completa para la próxima temporada del Web.com Tour. Y pues estar ahí en la Orden del Mérito, arriba, pues también es un orgullo, ¿no? Porque eso es el esfuerzo y trabajo que hemos hecho durante todo el año y pues gracias a Dios esa oportunidad se nos da y hay que aprovecharla. Brian Ritchie, José Toledo y Nelson Ledesma están cerca de cerrar el año en el Top 5. A pesar de ser tres de los campeones de la temporada, aún no han asegurado su paso al Web.com Tour. Cualquier jugador del Top 24 de la Orden de Mérito tiene opciones matemáticas de ingresar al Top 5. Claro, se necesita una victoria en Miami. Es un día de mucho movimiento en el Shell Championship y cada quien está intentando alcanzar a los líderes de la segunda ronda, Brad Hopfinger y Austin Smotherman. Hopfinger pronto se aleja de la pelea con un doble bogey. A partir de eso, no volvería a la punta. Pero Smotherman sigue firme. El californiano entrega un 68 libre de bogeys para mantenerse en el segundo lugar junto a su compatriota T.K. Kelly. Le permite a Brady Schnell ser líder por un golpe de cara a la ronda final de la temporada. Con tres cupos del Top 5 de la Orden de Mérito en el juego, la ronda final de la competencia se llena de suspenso. Y algunos están sintiendo la presión, como T.K. Kelly, quien tiene un complicado arranque que lo obliga a empatar por el cuarto lugar. Mientras tanto, Brad Gill escala en el tablero de posiciones firmando cinco birdies y tan solo un bogey. Al final de cuentas, termina segundo junto a Austin Smotherman. Y es Brady Schnell quien mantiene el primer lugar, terminando el Shell Championship con un total de 11 bajo par. Esta es su segunda victoria consecutiva en PGA Tour Latinoamérica. Con el último evento en los libros de historia, los cinco al final de cuentas son Nelson Ledesma, José Toledo, Brian Ritchie, Jared Wolfe y el jugador del año, José de Jesús Rodríguez. Todos ellos ganaron estatus para el Web.com Tour 2018. El sol se esconde en Miami mientras le deseamos suerte a los graduados. No vemos la hora de ver qué sucede en el futuro. Nos veremos en el 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!